Agradecida del trabajo de los socios, el compromiso de ir sacando los temas adelante y sobre todo con los aportes que se están haciendo. Hoy día nosotros estamos enfrentados a una situación que es bien complicada en la industria de la construcción, donde requiere compromiso de todos. Esto empezó hace más de un año en Arica, donde los temas inherentes en esta sesión fueron solo salinos, fueron temas hídricos, fueron DS70MOP. Todos esos son, independiente que sean de la zona, son el problema país. Hablamos muchos temas generales, tenemos muchos desafíos, también muchas oportunidades y muchas ganas de mejorar. Yo creo que la participación fue sumamente productiva y con una mira de edición de futuro, de calidad de país y de calidad de las personas. El trabajo gremial de la zona norte hoy día está siendo fuerte. Siempre es bueno esto, siempre es bueno la red, siempre es bueno juntarnos, conversar, mirarnos a las caras, ver nuestros temas que son súper relevantes, los tiramos a la mesa, discutimos, hacemos compromisos. Bueno, en esta jornada claramente no solamente nos juntamos a ver los nudos críticos, sino también a definir propuestas y soluciones a las distintas problemáticas que a veces son comunes. Por lo tanto, tenemos esas soluciones ya que se pueden preverte y compartir con las demás delegaciones. Pero uno va viendo que el trabajo en conjunto nos permite avanzar y poder generar una cámara más consolidada, una cámara que es capaz de llegar a los intereses de los ciudadanos. Esta jornada ha sido muy provechosa, la verdad que hemos podido tocar puntos críticos que se vienen trabajando hace más de dos años. Desarrollando estos mismos puntos, como el tema hídrico, el suelo salino, vamos buscando nuevas soluciones para el desarrollo de la construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!